¿Por qué no te atreves a descubrir lo que hay dentro de mí? No soy solo lo que ves ¿Por qué vas a hacer el amor en la imagen y no en la razón que solo guarda el corazón? Mira que los sentimientos son lo mejor Porque te hace vibrar y estar en mi interior Atrévete a buscar en mí lo que soy Atrévete a encontrar ese amor Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti No sé, la vista es muy natural Te envuelve y suele engañar Con una imagen que no es real Mira que los sentimientos son lo mejor Lo que te hace vibrar está en mi interior Atrévete a buscar en mí lo que soy Atrévete a encontrar ese amor Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti Mira que los sentimientos son lo mejor Lo que te hace vibrar está en mi interior Atrévete a encontrar ese amor Atrévete a buscar en mí lo que soy Atrévete a encontrar ese amor Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti Que crece cada día más por ti Que ese amor de bueno y no hace sufrir Y es que el ser descubriendo por ti De la noche más por ti Gracias.